Bueno pues ya tenemos aquí la fruta de este año. Mira, esto es un melocotonero. Ya tienes un melocotoncillo ahí. Están verdes todavía. Un melocotonero. Aquí tengo un cervezo. Esto está ya casi. Esto está a punto ya. Mira, esta está madura. Esta la vamos a coger luego y aquí tenemos otra que ya está madura también. Estas dos las vamos a coger luego. Rosas con sus rosas. Mira, esto es un ginebro. Este está ya casi listo también. Esto está ya. Esto está ya casi. Cago en sus muertos. Estas se han comido los pájaros. Su puta madre. Y aquí tengo otro. Cago en vinoño. Este es un vinoño. Ahí está también. Esto está ya para cosechar. Esta está madura. Esta la cojo ya. Cago en sus muertos. Esta está podrida. Su puta madre. T Да love me. Todo eso ya estáb 1500. Tadeo 24. Cala.